El domingo pasado, el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura, nos dijo en una entrevista en este programa que Costa Rica ha recibido a más de 60 mil nicaragüenses solicitantes de refugio que llegaron huyendo de la represión y que para finales de este año, en la medida en que la situación de Nicaragua no se normalice, esperan que esta suma aumente a 100 mil nicaragüenses. Sin embargo, en la comparecencia de Daniel Ortega con el norteamericano Max Blumenthal, aseguró que todos los nicaragüenses ya regresaron a Nicaragua. Veamos lo que dijo el dictador Ortega sobre los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Esa población realmente tiene raíces nicaragüenses. So that population really has Nicaraguan roots. Y eso hace que haya un flujo permanente de nicaragüenses hacia Costa Rica y también de Costa Rica hacia Nicaragua. Y eso es por eso que siempre hay un flujo permanente de personas permanente, de Costa Rica hacia Nicaragua y de Nicaragua hacia Costa Rica. Pero no se da una migración, digamos, así fuerte como la que se está dando hacia los Estados Unidos de parte de población hondureña o de población salvadoreña guatemalteca. Pero esto no es un flujo muy fuerte como el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala. Porque es mano de obra también que necesita Costa Rica. Es decir, los nicaragüenses dejan de llegar a Costa Rica, se desploma la economía costarricense. Y los que se habían ido después de abril ya han retornado. Y los que han dejado el país después de abril de último año ya han retornado. Ahí han quedado algunos como estos que quieren retomar acciones armadas. Eso es lo que alega Daniel Ortega, que los más de 68.000 nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica ya regresaron a Nicaragua porque todo está normal en nuestro país bajo el estado de sitio de facto. Aunque la propia encuesta de Borges y Asociados que se divulgó hoy revela que el 63% de los nicaragüenses considera que Nicaragua no ha vuelto a la normalidad. Veamos ahora lo que dicen los nicas desde Costa Rica. En este reportaje realizado por los periodistas Álvaro Montalbán y Naúm Montalbán. Sus lágrimas quizás solo revelan el sufrimiento y la impotencia por los padecimientos que enfrenta como refugiada en Costa Rica. Es una abogada que no tuvo más opciones que ganarse la vida lavando trastes en un restaurante. El facilitar comida a jóvenes atrincherados en su barrio la convirtió en una víctima más de la represión en su país. Pues sí, fue una experiencia nueva. Dejar el escritorio, dejar todo lo que aprendiste y por lo que luchaste de tu vida. Con el estallido social y político en Nicaragua agudizado por la represión estatal, un poco más de 70.000 nicaragüenses decidieron emigrar a Costa Rica. Pero a 16 meses de la crisis, solo 18 han logrado el estatus de refugiado. Digamos, no se esperaba esta llegada tan importante de personas nicaragüenses. Entonces eso ha, digamos, demorado un poco para poder establecer los sistemas necesarios para poder dar la atención. En Costa Rica hay refugio, pero no albergue para todos. Tampoco alimentación, educación, salud y empleo. El mejor ejemplo está con este joven de 19 años de edad, quien quería ser agrónomo, pero la represión lo tiene en las calles de Costa Rica sin estudiar y pidiendo para sobrevivir. Lo más duro es cuando nos patean el tarro, nos rompen el dinero, nos tratan, nos dicen y juega la tal por cual. De 4 millones de dólares ejecutados por ACNUR en Costa Rica el año pasado, esta cifra fue duplicada en el 2019, un porcentaje significativo para crear las condiciones administrativas en migración, algo que de futuro, según las autoridades de ACNUR, tendrá que cambiar. A largo plazo se necesita una respuesta más amplia, que pueda tener una cierta sostenibilidad y luego se pueda integrar mucho más en lo que son otros elementos de la respuesta gubernamental. El problema para quienes buscaron en Costa Rica un refugio temporal no radica necesariamente en la aceptación de su petición o el suministro de un carnet de empleo o refugiado, sino en una demanda mayor que pasa por una validación de derechos que en la práctica no se logra. La declaratoria humanitaria va netamente ligada en la parte legal a desastre natural y esto no es considerado un desastre natural. Entonces, para que haya, digamos, ese desembolso de un fondo nacional de emergencia, de otro fondo migratorio, por ejemplo, necesitaría haber una modificación a esa ley de emergencia humanitaria. Este joven que prefiere ocultar su identidad cursaba el sexto año de la carrera de medicina. El demandar autonomía universitaria lo tiene aquí, en un país en donde tendría que comenzar de cero para pensar en convertirse en un médico. Mientras tanto se gana la vida como jardinero. Y no porque el ser jardinero sea algo degradante o algo así, porque yo también soy campesino, pero sí es, fue medio frustrante en el momento cuando uno estaba comenzando a asimilar de que ya ibas a conquistar tu carrera y no pudiste. Bismar Lebron es un periodista con una historia no muy distinta a la de otros profesionales que se refugiaron en Costa Rica, en donde han tenido que conformarse con lo que puedan encontrar para subsistir. Lamentablemente acá en Costa Rica las puertas están muy cerradas, no solo para los periodistas, sino para los profesionales. En el caso mío yo tengo un título en comunicación social, sin embargo yo no me he desarrollado en ese campo, sino que lamentablemente he trabajado de guardia de seguridad, que quizás algunos dirán, uy, ¿cómo pasó de periodista a guardia de seguridad? Pero uno también tiene que buscar la manera de cómo subsistir. Para las autoridades de salud, la demanda de atención por parte de refugiados inseguro de vida despertó a partir de julio pasado la necesidad de articular esfuerzos por atender esta problemática y que no necesariamente ha descansado en el estado costaricense. Lo que se ha tratado de hacer es indagar y empezar a consultar quiénes han estado ayudando a la población migrante, no solo a la población nigra huesa, sino, como hablábamos, población migrante. Marta Jackson es la encargada de incidencia y proyectos de la Red Internacional de Derechos Humanos, responsable de una investigación sobre la crisis migratoria. Dice que la falta de voluntad política complica los planes de vida para los exiliados. Por lo menos a nivel institucional hay una falta de voluntad política en declarar la magnitud de la crisis. Estamos hablando, por lo menos en cifras oficiales, de más de 70.000 personas desplazadas. Ya sabemos que eso es muy abajo, que la población real es seguramente mucho más alta y que no hay respuestas duraderas. Lo que no se reconoce como una crisis migratoria tampoco resulta convertirse en una emergencia humanitaria y no se trata de una voluntad política, dice este diputado oficialista en Costa Rica. Y eso es parte de la manipulación que han hecho algunos políticos de la información, que es absolutamente falsa. Como se indica, los nicaragüenses aturan nuestros servicios de salud. Es falso, solo el 3%, entre el 3 y el 6% de los servicios de salud que da la Caja del Seguro Social en todo el país son a personas nicaragüenses. Y así en cada uno de los temas las cifras indican que todo eso ha sido manipulación de la información que han hecho algunos sectores políticos del país para alimentar las xenofobias con fines políticos partidarios. Si bien es cierto que Costa Rica abrió sus fronteras a miles de nicaragüenses que huían de una represión implementada por su gobierno, no es menos cierto que a estas alturas se carece de empleo, salud, vivienda y educación. Razón por la cual muchos han pensado en retornar a su país a pesar de no existir la mínima condición. Creo que ahorita sería un riesgo muy alto para cualquier nicaragüense de regresarse. No hay organismos, no hay una observación internacional para poder por lo menos recordar lo que está pasando y dar un mínimo de protección a esas personas. No existe todavía un proyecto gobierno donde le dé la garantía al exilado de retornar, digamos, bajo un marco seguro. No hay ninguna seguridad para que realmente los nicaragüenses que tuvieron que huir de la represión puedan regresar con la garantía de que no van a ser perseguidos. El dilema para los nicaragüenses parece estar planteado entre permanecer en un país ajeno con serias limitantes o retornar al suyo en medio de grandes riesgos. ¡Gracias!